Estos muros son los guardianes de uno de los tesoros más importantes de la Ciudad de México. Entre estos estantes, cinco siglos de historia convergen entre mapas, actas de cabildo, fotografías, planos, expedientes de reos y todo tipo de documentos que cuentan la historia de la que fuera la capital del Imperio Mexica, todos reunidos en un solo lugar, el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tenemos documentos, tenemos un fondo documental que es el de Ayuntamiento de México, que son expedientes que vienen desde la época colonial hasta 1928 y están organizados de la A a la Z alfabéticamente y por fecha. Los documentos que hay aquí que nos narran la historia de la ciudad son, pues más que novelescas, son reales y no son ficticios, ni son novelescas, sino más que nada son hechos concretos que dan cuenta del proceso histórico de cada uno de los momentos que ha vivido la ciudad. Este archivo está integrado por aproximadamente millón y medio de expedientes, equivalentes a cuatro kilómetros lineales. El archivo estaba en el viejo Palacio del Ayuntamiento y en 1692 hubo un incendio. Carlos de Sigüenza y gobernador, al percatarse, contrata a unos carretas y a cargadores para que saquen del Palacio los documentos del archivo. Y gracias a él tenemos esta historia del siglo XVI y XVII aquí en este archivo. Tenemos planos desde el siglo XVIII hasta el día de hoy. Tenemos una colección impresionante de leyes, bandos y decretos de todo el siglo XIX. Ahorita lo recuerdo esto perfectamente porque hay muchos bandos y decretos firmados por Juárez, que es la época de las reformas. Entonces, donde se le está dando a la ciudad un mejor orden y un momento y progreso. Hoy, el reto es la conservación. Desde hace ya 15 años nos dimos a la tarea de organizar totalmente este archivo. Está organizado, está clasificado y el siguiente paso fue este. El de, digamos, meternos de lleno con las nuevas tecnologías para que este archivo no quede rezagado. ¡Gracias!